Bienvenides, gracias por estar acá. Yo les voy a hablar un poquito de Jupyter Notebooks. Primero, antes que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Berenice Larcen Pereira, muchas me conocen como Berito. Soy platense y si van a La Plata, no me pregunten por diagonales porque no las aprendí nunca, paradójico, pero bueno. En 2015 me recibí de diseñadora textil y ¿qué hago acá? Bueno, la verdad es que la situación del país era difícil en ese momento, nunca conseguí laburo y me planteé muchas cosas en mi vida y decidí tomar otro rumbo. Así que en 2017 arranqué con la carrera de analista programador en La Plata, en la Universidad de La Plata. Ahí conocí gente muy grosa, muchas amigas, que tal vez alguna está por acá hoy, no sé, no las veo, allá. Bueno, con ellas fundé La Plata y hicimos un año y pico, dos años de laburo. Bueno, a partir de ahí conocí mucha gente, eso me permitió seguir conociendo gente del rubro y algo muy importante para mí fue conocer muchas mujeres que estaban por ahí en la misma que yo, que les interesaba poder aprender y eso me permitió poder darles la seguridad a ellas de que podían hacerlo así como lo hice yo y como lo hicieron tantas y lo seguirán haciendo. Me parece súper importante que se visibilice que hay pocas mujeres en este ámbito y que hagamos algo para cambiar eso entre todes. Así que bueno, después la gente de Remoter que está por acá y son una masa y vinieron y me ayudaron un montón. De hecho, si quieren ver las slides mientras hablo, si las quieren tener para después, lo que sea, pueden entrar a mi Twitter, ahí está un link que me ayudaron a armar ellos en un servicio que armaron ellos para hostear notebooks. Así que si quieren pueden mirarlos desde ahí. Bueno, con ellos aprendí Python, aprendí algo de data science y bueno, ahí conocí los notebooks y son lo más. Hoy los uso para trabajar. Los re recomiendo para todo el mundo. Me parece que son una herramienta súper fácil de usar y práctica para cualquier cosa. Después, bueno, este año fui al PyCamp, que estuvo buenísimo. Conocí un montón de gente re grosa. Me relavaron el cerebro, me asocié. Y gracias a todo ese camino, hoy trabajo en Satellogic junto a gente grosísima y todavía no sé nada y quiero saber mucho más. Así que nada, busquen lo que les gusta hacer y peleen por eso que está buenísimo. Me pueden encontrar como ver el Ars&P en GitHub, Medium, Twitter, en todas las redes estoy así. Algunos me conocen como Berito, así que también puedo aparecer como Berito. Pero bueno, voy a hablar un poco de los notebooks, porque si no se van a ir y van a decir que no hablé de eso y no está bueno. ¿Qué es Jupyter Notebook? Jupyter Notebook es una aplicación open source, es interactiva, está basada en el buscador y está muy buena porque permite escribir código en distintos lenguajes, no solamente Python. La cámara no te... Bueno, permite escribir código en distintos lenguajes, como decía. Permite además documentarlos, contexto enriquecido, o sea, Margon, por ejemplo. Podemos ejecutarlo, podemos ver los resultados, podemos compartirlo a otras personas y que vean lo que estamos haciendo y la verdad que eso está buenísimo. Todo esto es gracias a dos elementos importantes. Uno es la aplicación web, que es una herramienta de tipo cliente-servidor y que tiene dos elementos también importantes. Uno es el kernel, que es lo que hace que justamente se pueda evaluar lo que nosotros escribimos, el código que escribimos, y depende de cada lenguaje, el kernel que vamos a usar. Bien, el kernel por defecto es IPython, pero bueno, como les decía, podemos instalar otros kernels o usar de acuerdo a lo que vayamos a escribir. Después tiene un panel principal o dashboard que nos muestra qué es lo que tenemos dentro de este servidor que vamos a usar. Está bueno porque permite controlar los kernels, permite un montón de cosas, ya lo vamos a ver más adelante. Y después los notebooks, que son esta representación de todo esto, tienen un formato predeterminado. Por detrás son JSON, así que está bueno porque eso nos permite compartirlos, nos permite usar un controlador de versiones para justamente subir nuevas versiones, qué sé yo, ir editándolo, y nos permite, bueno, esto, editarlo en otro editor también, si queremos. Tiene una particularidad que tiene dos tipos de celda, tipo in y tipo out. Tipo in es donde escribimos, tipo out es donde se muestran los resultados. Bueno, y después podemos exportar estos notebooks a un montón de formatos, gracias a Envy Viewer, perdón, gracias a Envy Converter. Bueno, bueno, ¿para qué podemos usarlo? Para muchas cosas, yo seguro no sé todo para lo que se puede usar. Básicamente está buenísimo para armar borradores, para escribir código, para sacarnos una duda de cómo funciona algún script que queremos probar. Se puede usar para enseñanza y aprendizaje, está buenísimo. Yo lo usé con los chicos de Remoter, lo usamos mucho y la verdad que está bárbaro porque se pueden armar ejemplos y la gente puede terminar de completarlos y entender cómo funciona ese código, está bueno. Podemos armar presentaciones como esta. Bueno, y proyectos de cualquier tipo, desde algo muy chiquito hasta algo muy grande, como levantar datos de algún dataset, por ejemplo, y evaluarlos y generar algún análisis de algún dato que queramos saber de algo real. Y bueno, nos vamos acercando a lo lindo. Cómo nos instalamos Jupyter, hay dos maneras. Una a través de Anaconda, está bueno, quizás no a todos les guste, pero está bueno para gente que recién arranca, que no sabe nada, que quiere aprender Python, quiere aprender algo de Data Science. Es como un bundle que tiene un montón de herramientas. Nos instala también librerías como Pandas, por ejemplo. Y bueno, está bueno porque nos instala Python y nos instala Jupyter Notebook también. Si tenemos Python, directamente usamos PIP, upgradeamos, instalamos Jupyter con PIP 3, usemos Python 3. PIP 3, install Jupyter, y se instala muy rápido y los podemos ya usar. Bueno, una vez que lo tenemos instalado, ¿cómo corremos estos notebooks? Podemos, dos maneras básicas, un servidor remoto, podemos hostearlo en Internet, digamos. Necesitamos, obviamente, conexión a Internet, necesitamos un buscador y accederlos vía Internet. Y si no, podemos usarlos, podemos correrlos en nuestro escritorio local, nuestro entorno local. Está buenísimo porque no necesitamos Internet. Esto es lo que yo estoy haciendo ahora. Es una herramienta zarpada para mí. Me parece que está bárbaro tener esta posibilidad. Lo que hacemos simplemente es que nuestra computadora es un servidor y el buscador es a través de donde lo vemos. Utiliza por defecto el localhost y un puerto, el puerto de 8000. Si ese puerto está usado, usa el siguiente y si no el siguiente, y así hasta que encuentre uno libre. Bueno, esto tiene un nombre muy fancy, pero básicamente son algunos comandos interesantes. Podemos iniciar algún notebook específico. No es necesario que iniciemos todo un directorio, simplemente vamos específicamente a un notebook particular. Podemos decirle en qué puerto abrirlo, por ejemplo. Podemos decirle que no usa el buscador si queremos, por ejemplo, editarlo en otro editor. Y si no, bueno, pueden buscar más opciones con la ayuda. Siempre está. Y veamos un poco cómo es la interfaz. Tenemos un dashboard, que es lo que yo les contaba antes, este panel inicial donde vemos si abrimos un directorio. Nos muestra todo lo que tenemos ahí adentro. Tenemos nuestro árbol de archivos. Podemos ver los notebooks que tenemos activos, o sea, el kernel que está corriendo. Nos dice, lo podemos ver en verde. No sé si ahí se ve verde, pero bueno. Nos dice que está corriendo y hace cuánto tiempo. Nos tira un poco de información, digamos, ¿no? Y bueno, después tenemos opciones para subir, para crear nuevos notebooks. Si queremos abrir un notebook, lo que hacemos es directamente cliquear sobre el nombre. Pero si cliqueamos por fuera del nombre, lo que hace es seleccionar el campo y nos permite otro tipo de opciones como controlar el kernel, podemos eliminarlo, podemos duplicar el notebook, por ejemplo. Y dentro de un notebook ya vemos otro tipo de elementos. Vemos menúes, vemos un nombre, vemos la celda. Cuando se inicia un notebook nuevo, lo que vemos es esto, una celda vacía y seleccionada. Bueno, todo es editable. Tenemos un montón de herramientas para manejar tanto el kernel como el notebook mismo. Acá tenemos una ayudita de los shortcuts, que después les voy a contar. Tenemos para decirle qué tipo de celda vamos a escribir, etc. Bueno, ¿qué son los modos y los atajos? Tenemos tres modos básicos. Yo les contaba que cuando iniciamos un notebook tenemos por defecto una celda abierta y vacía. Esto estaríamos en el modo edit, que permite justamente editar el contenido de la celda. Si nosotros queremos salir del modo edit, lo que hacemos es apretar escape y salimos para el modo de command mode, que lo que permite es justamente abrir nuevas celdas, movernos en el notebook. Pero bueno, si queremos editar esa celda, otra vez apretamos Enter. Y si escribimos algún código y queremos ejecutarlo, tenemos dos maneras. Shift-Enter ejecuta esa celda y se mueve a una celda siguiente. Si no existe, la crea. Y si no, control-Enter ejecuta la celda y se queda ahí. Bueno, le podemos decir qué tipos de celda. Esto solo funciona, estos comandos, digamos, funcionan solo en el command mode, los shortcuts, perdón. Y le podemos decir qué tipo de celda queremos escribir. Por ejemplo, si apretamos Y, le estamos diciendo que queremos escribir código, ya sea del lenguaje que hayamos elegido escribir. Y está bueno porque tiene syntax highlight, permite el autocompletado, tiene un par de features bueno. Bueno, también podemos querer documentar qué es lo que estamos escribiendo o querer decir, bueno, yo quiero hacer esto, lo planteo, pero todavía no lo voy a escribir, lo dejo sentado acá, en otro momento me pongo y lo hago. Escribimos mardown para eso, que está buenísimo. Podemos decir, simplemente quiero escribir algo que no lo evalúe el kernel y que quede ahí, sería como un out, digamos, una celda de tipo out. Ese es el tipo row. O podemos decirle que queremos escribir un heading y simplemente lo que hace es apretar de 1 a 5, son los tipos de niveles de tamaño de tipografía, digamos, de markdown. Y después algunas funciones básicas, como tienen todos los programas, con las flechitas para arriba y para abajo nos movemos entre celdas, o si no, dentro de una celda nos movemos en el código. C es para copiar esa celda, X es para cortarla. Tenemos dos maneras para pegar. Una es Shift-D, que nos pega en la celda que estamos parados, nos crea una celda nueva arriba y pega ahí. B solo hace lo mismo, pero para abajo. Para eliminar la celda apretamos dos veces D. Para insertar, están buenísimas. Si se aprenden los shortcuts, que para mí es una de las mejores cosas que tiene Jupyter Notebooks, después están como, no se despegan del teclado y hacen todo rapidito, está bárbaro. Súper accesible. A mí me encanta de insertar las celdas, lo hago todo el tiempo. Bueno, con A insertamos una celda arriba y con B abajo, de donde estamos parados. Control-Save guarda y H muestra ayudas, estos atajos del teclado. Y tenemos dos shortcuts más también para manejar el kernel. Si por alguna razón tenemos algún problema de conexión, nos muestra algún error o algo así, dos veces cero, reinicia el kernel y dos veces sí, lo interrumpe directamente. O sea, lo que hace es borrar todas las celdas out y hacer como que nunca se corrió nada. Bueno, y también podemos compartirlo. Como yo me equivoqué hoy, dije MVViewer. MVViewer sirve justamente, es una herramienta en la que podemos compartir una URL pública de un notebook que tengamos justeado en algún lado o con el servicio de los chicos de Remoter, también. Bueno, les voy a mostrar algunos ejemplitos que tengo preparados. Me voy a la terminal. Yo acá tenía corriendo un comando especial, que es este de acá. Que directamente lo que hace es levantar una, agarrar un notebook, decirle que va a ser de tipo slide y lo levanta en el localhost. Yo voy a cortar esto con control C y voy a ejecutar. Ya estoy parada en la carpeta donde tengo algunos notebooks. Entonces, le voy a decir Jupyter Notebook. Y lo que hace es oficiar de servidor y me levanta el directorio, me lo levanta acá mismo. Entonces, bueno, vamos a hacer un notebook nuevo. Les voy a mostrar un poco cómo es esto. Le digo Python 3 porque me gusta Python. Y esto es lo que yo les contaba hoy. Vemos un notebook vacío con una celda seleccionada en la que podamos empezar a escribir cualquier cosa. Esto es una, por defecto, es una celda de código. Entonces, yo voy a escribir alguna tontera. Voy a decir que foo es igual a 2. Bar es igual a 4. Y que vas es igual a foo más bar. Si yo ejecuto eso, no pasa nada, lógicamente. Si le digo vas, me va a mostrar en el out, me va a mostrar el resultado de vas. Y, bueno, por último, tengo un pequeño ejemplito que había hecho de fruta, para mandar un poco de fruta. Esto es un notebook que está, bueno, ahora está corriendo el kernel, pero en este momento, antes de abrirlo, no estaba corriendo. Lo que sucedió cuando yo lo abrí es que empezó a correr el kernel. Está activo ahora. Pero, como pueden ver, las celdas no están ejecutadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, yo hice un ejemplito chiquito, muy tonto, de qué es lo que las potencialidades de Jupyter, todo lo que se puede hacer. Importé un par de librerías de data science, básicas, y para plotear, para generar gráficos, digamos. Si yo hago shift, enter, se ejecuta esa celda, y se mueve a la de abajo, pero, bueno, el subtítulo no la quiero ejecutar, así que me muevo con la flecha para abajo. Y otra vez, quiero volver a ejecutar esta celda. Yo acá creé un pequeño data frame muy tonto, de algunas frutas y algunos valores nutricionales de esas frutas, de lo que nos aportan energía, fibra y azúcar. Y si la ejecuto esta celda con shift, enter, se crea ese data frame. Queremos verlo antes de plotear algo por las dudas, a ver si estamos generando alguna data errónea. Entonces nos muestra, si apreté shift, enter de vuelta, nos mostró este data frame que yo creé, con toda la información. Y acá abajo, hice también otra tontera, crucé dos datos, lo que quiero hacer es plotear justamente los nombres de las frutas con el valor del azúcar que tiene cada una de esas. Crucé esos datos, le digo que quiero hacer un plot de tipo barra, le digo que los títulos que va a tener cada uno de los elementos, y simplemente doy shift, enter, y tengo un gráfico ploteado. Bueno, la verdad que yo el año pasado aprendí esta herramienta, me pareció súper útil, hice todo un trabajo final del curso que hice con los chicos. Hice particularmente sobre femicidios, lo pueden ver, está en mi Twitter también dando vueltas, está en mi Medium, sobre femicidios en Argentina, me interesaba, estoy bastante metida en temas de género, y me interesaba mucho poder generar algo que no sea tan tonto como fruta, me interesaba poder generar un poco de información sobre eso. Así que hice todo un proyecto grande sobre eso, grande para mí, que estaba recién arrancando en ese momento, y aprendí muchísimo, me permitió poder aprender, seguir aprendiendo algunos conceptos de data science que me habían quedado colgados, me permitió poder entender cómo puedo cruzar datos, cómo puedo generar plots, y la verdad que fue una experiencia muy buena para mí, y hoy particularmente los uso absolutamente todos los días para trabajar. Cualquier duda que tengo, abro un notebook y escribo algo, me copio código de otro lado, lo pego, lo cambio, ejecuto, le muestro a otras personas, se lo paso para que me diga, sí, esto está bueno, podés agregarle acá, allá. La verdad, si pueden, úsenlo, compártalo con otras personas, me parece que es una herramienta genial, y la tenemos además a Carol acá, que es gran participante del proyecto, así que también pueden hacerle preguntas a ella, que la va a saber contestar mucho mejor que yo. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Pueden buscarme en los medios, escribirme, compartirme cosas, y nada, vuelvo a decir, si conocen mujeres que quieren aprender, alientenlas, muéstrenle quienes estamos ya en el rubro, muéstrenle pasos a seguir, personas en las que confiar, que bueno, queremos ser muchas más acá. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.